Eh, eh, ¿hasta qué grado crees tú las empresas de telefonía están cumpliendo con la ley? ¿Y en qué grado están ayudando a las autoridades? Están cumpliendo, ¿verdad? Eh, recuerda que ellos tienen plazos para implementar las medidas eh, tecnológicas que sean necesarias, ya están colocando, digamos, algunas... ¿Y se las advirtió también, que podían ser sancionadas? No, es que no solamente se las advirtió, acuérdate que al inicio se tomaron algunas medidas también como parte del decreto, ¿verdad? De medidas extraordinarias, como cortar algunas celdas de las torres, ¿verdad? De transmisión, etcétera, ¿verdad? De tal forma que accionaran de la forma más rápida posible. Hoy, ¿verdad? Están colocando una tecnología, un sistema especial de bloqueo puesto por ellos, ¿verdad? Yo he estado verificando, ¿verdad? Personalmente solamente la ubicación, las instalaciones, etcétera. Tenemos un equipo del Ministerio de Justicia, de Centro Penales y de Sijet, dándole seguimiento permanente a la implementación de esta... Vamos a ir a la segunda parte.